Clínicas OrdoDent del Dr. Gerson Ordoñez Padilla. Al servicio de las familias, buscamos crear sonrisas y transformar vidas. Contamos con equipo actualizado para cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera, realizando ortodoncia en adultos y niños, tratamiento con brackets convencionales, ortodoncia con brackets estéticos, ortodoncia lingual y ortodoncia invisible, odontología general, rellenos blancos y plateados, limpiezas dentales, blanqueamiento dental, prótesis totales y removibles, coronas de porcelana, tratamientos de canales. El Dr. Gerson Ordoñez Padilla, cirujano dentista con maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, miembro de la Asociación de Ortodoncistas de Guatemala y Centroamérica, miembro de la Asociación Mundial de Ortodoncia, su salud dental, está en buenas manos. Encuéntranos fácilmente. Estamos en Barrio Bello Horizonte, carretera hacia Jerez, a Tezcatempa, Jutiapa. Transforma tu sonrisa, consérvate saludable y forma parte de nuestros clientes satisfechos. Informaciones y citas al teléfono 3188-4608 y 5834-1621. Marcas que nos respaldan. Búscanos en nuestras redes sociales, Clínicas OrdoDent.